¡Hola a todos y bienvenidos a la gala de cena del Miss Grand International 2019! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carmen Rector, Miss Graham, por mamá. Milena Rodríguez, Miss Graham, para Guadalupe. Milena Rodríguez, Miss Graham, para Guadalupe. También escriben, Miss Graham, ¡Perú! Patrizia Boisner, Miss Graham, para Guadalupe. ¡Vamos! 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 Hazel Ortiz, Miss Graham, Puerto Rico. Hazel Ortiz, Miss Graham, Puerto Rico. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tenemos 59 años, absolutamente 59 años, pero todavía estamos en un país, en el país. Sí, en el Philippines, todavía está en el país durante mucho tiempo, así que espero que ella llegara muy pronto. Si ella está viendo nosotros por hoy, se cuidará de ella y se prepara de ella muy bien. Por favor, nos prometamos la idea de la que todos estos países, para ayudar a Venezuela a más inciendas. Ok, en este evento, me gustaría agradecerles. May I invite Mr. Carras en el Stato, a la vez que le quieren decir con la Presidenta de la Mésbara Internacional. Sí, porque esta mañana no llegan a la mesa. Por favor, bienvenida a Mr. Carlos. Sí, es un buen señor, es mi amigo. Él ejecuta la televisión en Calacost. ¿En español o en inglés? Tenemos la dicha de transmitirlo en Televen, el primer canal de televisión broadcasting abierto en Venezuela. También somos el primer canal de televisión por Carlos, bienvenido con fibra óptica o por satelital. Y bueno, gracias a la presidencia de Mr. Grant, por dar una confianza y por transmitir su veneno por aquí, por su canal. Ok, gracias a todos. 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 Porque me ayudó mucho. Durante el tiempo antes de venir aquí, me quedo en contacto con él. Así que me quedó en contacto con él. Así que me quedó en contacto con él. Porque el 11 horas es diferente de la ciudad. Así que en la noche en la ciudad, me quedó en contacto con él muy muy rara. Y me quedó en contacto con él. Even the time for holidays is Saturday, Sunday, holiday, even he went to the beach, I tried to call him. Él está muy agradecido por el señor Carlos porque realmente aparte de pasar de sus horarios siempre estaba en contacto con él no importaba la distancia, no importaba la hora siempre tenía comunicación Ok, no problem I think he can understand Thank you so much, Nadia Ok, and another guy I have to invite you up on stage also Maybe it's difficult to pronounce her name Miss Real Diz Is it your name? Ok, he's coming up on stage Come over She has a big heart Yeah, she holds me a lot She tries to give me more comfort Oh, comfort out Ok, thank you Ok, it's done Bienvenida Gracias, gracias Ok ¿Puedes transferir en inglés? Sí, por supuesto, en español Para toda la gente No, para nosotros De verdad que feliz De haber acompañado a las chicas del micrán A todo el staff A todo el equipo En estos tres días de tour Mostrarles las cosa bellas que tenemos en Venezuela y especialmente en Caracas. De verdad, felices y espero que les haya gustado este signo que lo hicimos con muchísimo cariño para ustedes. ¿Puedes traducir en inglés? Sí, ella dice que está muy feliz de estar aquí y de compartir con nosotros estos tres días que vamos a ir a viajar a Caracas y Venezuela. Fue una buena experiencia y ella está tan agradecida por todos y esperaba que todos disfrutara el viaje que nos dio. Y ella es una persona muy importante de Venezuela que intenta promover Venezuela sobre el lugar para turistas y la comida también es Cacao y Chocolat. ¿Ping Cacao y Chocolat? Chocolat. Es por eso que ella es el owner de Miss Cacao de la Comunidad Nacional y de la Comunidad Internacional de Miss Cacao también. Así que ella va a hacer ser muy grande para el próximo año y espero que sea un saludo. Sí. Dice que él está muy feliz contigo entendiste lo que dijo que sos la dueña de la reina de Cacao y que está muy feliz contigo y muy agradecida por todo y te deseo muchísimos éxitos. Gracias. 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 Thank you so much for tonight. Thank you. Thank you. Thank you so much. OK. This is to all of our closest friends helping. OK. We have only one one more person with a very little piece on the stand. Yeah. He always support. Whatever I want. He always OK. Everything is fine. Everything OK. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Gracias. La felicidad, la felicidad, la felicidad. La felicidad, la felicidad. La felicidad, la felicidad. La felicidad. La felicidad, la felicidad. La felicidad. La felicidad, la felicidad. 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 ¿Cuál es lo que tienes que hacer en el futuro? ¿Puedo producir algún tipo de accesorio para el club? Sí, nosotros producen todos los tipos de accesorios. Nosotros producimos todos los tipos de accesorios. Nosotros producimos en colores, en brazos. Nosotros producimos en la línea muy importante. Nosotros producimos todos los tipos de accesorios. Nosotros producimos reales, nos producimos de accesorios. Pero ahora mismo, estoy planejando hacer un montón de accesorios. ¿Puedo producir 21 años? ¿Puedo producir tu trabajo en Venezuela y otros países? Sí, tengo un show aquí, muy cerca de aquí. Y luego, tengo un show en Panamá. ¿Puedo producir en el futuro? ¿Tienes que buscar algún lugar en Asia? ¿Puedo producir en China? Sí, no, 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 por supuesto. ¿Ok? ¿Puedo producir en China? ¿Puedo producir en China? ¿Puedo producir en China? ¿Puedo producir en China? Pero por el día, puedes ver 22 crowns en el mismo tiempo y en cada crown de la historia. ¿Estás listo? Quiero decir algo muy importante. Voy a mostrar aquí mi primera crown. Con esa crown, tenemos tendencias en todo el mundo. Porque antes de esa crown, no solo me. Es una grupo de gente que empezó a trabajar en Venezuela. Pero la historia, la historia, la tendencia. Antes de esa crown, antes de la enseñanza, todas las crowns eran diferentes. Así que la gente empezó a copiar esa crown o a comprar de nosotros. Así que empezamos a vender a muchos países. Muchos países empezaron a copiar de nosotros. Así que la tendencia hoy en el mundo era de aquí. No copiar mucho. O incluso en algunos países, siempre los watching y copiar. Ok, por favor, les pido los que decidieron. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Durante la época de la crown, se le dirige a la historia de la crown, se le dirige a la historia de la crown. ¿Vale? 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 Vamos a empezar por la primera crown. ¡Vale! Vamos a empezar a dar una crown. ¡Vale! 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 Y también en los últimos años, en el año 90, y también en los años 90, y luego volvieron a usarla en los últimos años, antes de la partida de la vida. Esta corona que están viendo, es la corona de Venezuela en un mundo, que en sus sueños hay en América también. Esta corona que está viendo aquí, es la misma que está en el mundo, es la corona de Venezuela, es la corona de Venezuela, es la corona de Venezuela. Y también en la corona, es la corona de Venezuela. ¡Suscríbete! 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 This crown is also from the new line of modern crowns. It's a new line of Canadian, also tried to convert it to the main theme of Canadian significance in the world. It's a common line. It's one of the four lines new, that's our leader and the current leader, and to try to power the GermanBook. It's a new line of Canadian West Park. It's a new line of Canadian Space. Up from Canada to Canada to Canada. It's a new line of Canada to Canada, and North Dakota. It's a new line of Canadian West Park, Esta corona fue mi primera corona en el curso de Venezuela y una de las cosas que me pareció a mí es, como todavía, una corona que estudiaba hoy día, tenía mi gente. Y yo voy a la corona que me ha dado todo el mundo que me ha hecho. Este es mi primer corona, mi primer corona. Mi primer corona en Venezuela. Y me ha dicho que si fuera de la corona, te lo dices. Si fuera de la corona, te lo dices. Si fuera de la corona en la zona, te lo dices. Esta corona fue mi primera corona en Venezuela. Se fue mi primera, se fue mi primera corona en Venezuela. En la corona, esta es mi primera corona en Venezuela. Se fue mi primera corona en Venezuela. Se fue mi primera corona en Venezuela. Y ella es la que lo hizo de crisis. Esta corona es la que se llama la humanidad. Este es el canal de la Universidad de Buenos Aires. pero después era el mundo de la toda tierra y esto es lo que formería la niña, la niña, la niña de la ciudad y fue a través de la ciudad de México. en este año de la nueva tendencia de Cuerpo de Poder. Mi médico está utilizando una de las propiedades de todo el público. Esta también es una corona en Venezuela. Pero en el año 2002, en el año 2004, 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 Este es también uno de mis favoritos en el año 2005. Este fue fundado por el Venezuela Universe en el año 2003, o en el año 2002, 2004. Eft toco de los 6boomas el año 2010, En el año 2005. Y el año 2002, 235 latas Nacionales России y el año 2013 en España. Todos los se tiempos y listos en la Unión afilada. Sonidos y formados en la Unión de Bolsa. ¡Gracias por ver el video! El Espíritu Santo Esta corona es de Venezuela tierra, también bastante antigua. Esta corona es de Venezuela. 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 Esta corona es de Venezuela y Diana Mendoza. So they went and won in Missouri. So they went and won in Missouri. So they went and won in Missouri. So they went and won in the year 2008. This town is also a Vietnamese-Venezuela-Canberra. It's one of the, I think all of them, one of its favorites. So they came and won in Missouri. So they went and won in Missouri. So they won't be able to play any. ¡Gracias por ver el video! 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 Watching my Facebook And I'll see you in the next video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!